Hola, pacientes, espectadores. Aquí estoy nuevamente. Y una vez más, ratifico el fresco patrimonio de mi inagotable capacidad de asombro ante lo asombroso, aunque éste lo sea por retorcimiento de la corrección, como es el caso. Pues bien, ocurre que recientemente asistí de mirón a una sesión del Congreso Potosino, en donde se eligió, va de nuevo, a los miembros del CEPAC, este tan llevado y traído Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Pues tendrán que creerme qué asombro y que asoro. Perplejo y atónito, observé como un señor, y esto de señor, por favor, escúchese con letra minúscula, en fin, un señor grande de cuerpo y chaparrito de educación, pregonó, claro, con voz de pregonero, durante más de una hora, su letanía de ofensas, denuestros, injurias, improperios, procacidades y expresiones o heces en agravio de legisladores y aún otros altos funcionarios ausentes. Mostrando en esa tarea un virtuosismo que ya envidiarían en cualquier mercado de arrabal o en el más deplorable entorno carcelario o tabernario. Ajos y cebollas, agrios eructos hijos del rencor, flatulencias verbales y variopinto género de exabruptos fluyeron de sus labios. ¿Y qué creen? No pasó nada. No pasó nada. No se inmutó nadie. No hubo boca que reclamara ni autoridad que mostrara hacerlo. En fin, me di cuenta que la impunidad, cuando menos la verbal, por ofensiva que sea, no precisa de escondites ni disfraces. ¡Qué inmutabilidad de los diputados! ¡Qué epidermis tan gruesa y resistente! Ni un asomo de autoridad asomó, ni siquiera tímidamente. Y sólo un señor de los que legislan intentó entrar a un duelo socarrón de insinuaciones impúdicas con el gritón ofensor. Por cierto, supe que por la tarde, durante la toma de protesta del flamante Comité Hídrico Estatal, hubo también sobresaltos. Pues el presidente de la comisión legislativa en turno, al desoír las solicitudes de uso de la palabra de uno de los protestantes, propició que el solicitante volteara las espaldas hacia el presidium entre expresiones de airada protesta. Cosas veré de Sancho, dijo el Quijote. Yo me prometí volver, pues aunque sin divertimiento en el caso, regresaré a resurtir de asombro mi alforja en donde colecciono experiencias singulares como esta. Sé que el precio que habré de pagar será el aburrimiento por tedio de los innumerables y me parece que prescindibles o acortables recesos. Tales intervalos excesivos, a mi juicio, probables hijos de rituales protocolarios de un pasado más plácido y somnoliento, no honran la eficacia ni la eficiencia, ni benefician a nadie, ni sirven de excusa para dar la impresión que se trabaja. Estoy seguro que varios diputados y diputadas coincidirán conmigo en esto. Bueno, pues es todo. Así que hasta las otras pistas. Gracias por ver el video.